Cuando uno pierde poder, lo primero que se nota es que no suena el celular. Nadie te llama. ¿Para qué te van a llamar si ya no tomas decisiones o no definís? Los perdedores pagamos el precio de la derrota. Así que yo entiendo que no voy a estar en un lugar de primera línea, pero sí estoy seguro que voy a ser parte de la gestión porque es un proyecto en el que yo he trabajado infinidad de tiempo y conozco bien esa matriz y sé que puedo colaborar. Venimos preparando la organización del traspaso del gobierno, de las pasos en adelante, ¿no es cierto? Trabajando en las cosas que están pendientes, preparando las cosas pendientes para que quien asume la responsabilidad sepa exactamente en dónde están y cómo continúan. Y bueno, ahora específicamente con la cuestión presupuestaria de manera tal de poder llegar al Consejo Deliberante con una propuesta que sea seria y que responda a los intereses del intendente que va a asumir.